¿Qué es la cuarta ocasión dentro del año? ¿Qué es la cuarta ocasión dentro del año? Y completar los datos que ahí les pedimos, que son fundamentalmente sus datos personales, un correo electrónico o dos direcciones de correo. También muy importante porque toda la comunicación que vamos a tener para los pasos sucesivos va a ser de esa manera a través del correo electrónico. Durante este año 2021, lo que va del 2021, hay 195 nuevos inscriptos, es decir, parejas y personas solas que ya transitaron todas las etapas. Es decir, esta primera que se inicia hoy, los encuentros informativos, las entrevistas de evaluación y que ya están admitidos dentro del registro para estar disponibles ante cualquier situación de niños o adolescentes que requieran una familia. ¿Y respecto de las adopciones, cómo ha sido el proceso durante este año? Siendo que muchas veces una de las principales cuestiones que se plantean desde aquellos que están inscriptos es el tiempo que tienen que esperar. Bueno, también estuvimos relevando esto porque no teníamos datos certeros de años anteriores ahora, a partir de ahora y en lo sucesivo queremos que esto quede instalado para que nos permita ir viendo la evolución, viendo en qué tenemos que mejorar. Y tenemos relevadas en el año sentencias de guardas con fines adoptivos para 64 niños y adolescentes de distintas edades. Ahí compartimos después con los medios un gráfico, una torta, donde ven las edades de estos niños. La franja más amplia es la de los chicos mayores de 6 años, menores de 10 años. En esa franja están la mayoría de los niños que hoy están en guarda con fines adoptivos y todas de familias del Ruaga. Y también se han concretado adopciones, que es la instancia judicial posterior, que involucran a 29 niños y adolescentes de la provincia. ¿El tiempo de trámite de la adopción plena sigue siendo de 6 meses? El tiempo máximo que establece el código es de 6 meses desde que se dicta la sentencia de guarda con fines adoptivos. En eso también, que nosotros podamos ir teniendo ese relevamiento, que tengamos las copias digitales de las sentencias, que los juzgados actúen de oficio, es decir, ellos impulsen la última etapa que es el trámite, el juicio de adopción, es importante. Ese es un cambio significativo y todo el acceso digital nos permite tener una información más fresca, más directa y una actualización cotidiana.